Con el jefe, con la policía. Dos manos libres, sacamos. Vete, vete. Sacamos la piedra. Tirate, volá, tirate. Eh, sí, llevan combustible. No, llevan combustible. Cuidado con la piedra. Cuidado con la piedra. No lo permito. Avance, avance. Vamos, vamos, vamos. Hicimos un trato. No están cumpliendo, no están cumpliendo. Llevan combustible, no están cumpliendo. No están cumpliendo. Son unos impetidos. Llevan combustible, ustedes quedaron mal. Ustedes hicieron un trato. Hicieron un trato. Van a volver, van a volver y van a venir vos a pedir. Van a venir vos a pedir. De por los que ya lo hemos podido decir. Pues vení, nos habla todos. Chamos ya. No, 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 no. Andate, 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 andate. Andate, andate. Vení, vení. Sí, sí, qué. No, no. No, no, no. Traidor. Y ya está, eh, nos dejó pasar la camioneta. Andate. Andate. No vuelvas más. No vuelvas más. No vuelvas más. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Mirá. Avanzamos nuevamente con la camioneta. Mirá, mirá, mirá. ¿Por qué? Avanzamos nuevamente con la camioneta. No es, no es, no es de personal. Avanzamos. ¿Por qué? Nos mentiste, nos mentiste. Viníte y dijiste que no. Vos viniste a hablar. Está todo grabado. Cagaste ahora. Cagaste. Usted también. Usted también. ¿Por qué llevan esto? ¿Qué hago? 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 Nos vendiste, hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. Quéep, no, 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 no. Quéelo a loquecer. Está bien o no, no? A la parta. A ver si la policía vino a... No, 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 no.